Medellín, todos por la vida. Bueno, una noticia muy positiva para nuestra ciudad sostenible, para la pureza del aire de Medellín y el área metropolitana, para la recuperación y conservación de sus fuentes hídricas, y es que el proyecto Parques del Río Medellín adquiere y avanza en un compromiso adicional de siembra de 100.000 árboles. Entonces, ya en términos de compensación, el proyecto venía cumpliendo con creces, con lo que establece la normatividad, que es más o menos una compensación de 2 a 3 árboles por un árbol que se interviene. El proyecto está en un índice cercano a 3.8 y va a sembrar 4.000 árboles nuevos en el sector de construcción de la primera etapa de Parques del Río Medellín. Pero adicionalmente a esos 4.000 árboles nuevos sembraremos 100.000 en otras áreas de la ciudad, muy especialmente en corregimientos como Palmitas, Santa Elena, Altavista, en el Cerro El Volador, en el mismo Alto San Miguel, en el nacimiento del río. Y esto lo haremos a través de un convenio con valor de 2.400 millones de pesos entre la Secretaría de Medio Ambiente y RIA, la Reforestadora Integral de Antioquia. El plazo se empieza a cumplir desde ayer cuando se dio el acta de inicio, ayer el 30 de junio, y va hasta el 30 de diciembre, el año 2016. En ese plazo, RIA se compromete no solo a la siembra de estos 100.000 árboles, sino al mantenimiento y al cuidado de los mismos para que avance la regeneración y la conservación de estas áreas y estos bosques. Medellín. Todos por la vida.